Te doy gracias Jesús por entregarnos, entregarnos a María Servidora del Señor, llena de gracia mi madre amiga Enseñame a ser humilde como tú, a confiar en Dios como siempre tú lo hiciste Oh dulce María, enséñame a amar como lo haces tú Haciendo siempre la voluntad de Dios, haciendo su voluntad Te doy gracias María, porque siempre intercedes por nosotros Te doy gracias mamá, por regalarnos tu inmaculado corazón Enseñame a ser humilde como tú, a confiar en Dios como siempre tú lo hiciste Oh dulce María, enséñame a amar como lo haces tú Haciendo siempre la voluntad de Dios, haciendo su voluntad Haciendo su voluntad Haciendo su voluntad Haciendo siempre la voluntad